Aquí está, desde cuando sí Olivia Esto es Roini y los chicos auténticos Díselo Toma las manos arriba Arriba están manitos Tú eres mi niña en al Aquí en aquel Yo quiero amar No parece real Tiene la carita El hija Ahora baila, lo díselo Aquí, allá Seguimos conquistando tu corazón Sube y sube Y sube la mano arriba Sube y sube Y sube Y sube la mano arriba Sube Bailalo Tú eres mi niña bonita Tu carita de angelica Tu mirada me lleva al cielo Es por eso yo te quiero Tú eres mi niña bonita Tu carita de angelica Tu mirada me lleva al cielo Es por eso yo te quiero Dice Una niña muy normal Todo fue por un gozo Tú eres enamorada Y tu corazón robera Quiero que te estés aquí O separe en ella de ti Que al amanecer Quiero siempre Tú eres mi niña bonita de angelica Tu eres mi niña bonita de angelica Tú eres mi niña bonita de angelica A la gente de La Paz, con Chabamba, Santa Cruz, Bolivia entera La gente que nos sigue en las redes sociales Con las manos arriba, pa, 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 pa el más arriba Pa, 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 pa el más arriba Pa, pa, pa el más arriba Pa, pa, pa el más que suene Oye como dice, ahora cántalo Tú eres mi niña bonita Tu carita de angelica Tu mirada me lleva al cielo Es por eso yo te quiero Tú eres mi niña bonita Tu carita de angelica Tu mirada me lleva al cielo Es por eso yo te quiero Oye como dice, rapía, rapía Una niña muy nabón, todo bajo cuaregos Muy enamorada y tu corazón roberto Quiero que te estés aquí, no se parme ya de ti Y al amanecer, pero otro siempre Tú eres mi niña genial Maquina que yo quiero amar No pareces real Tienes la carita de angelica Tú eres mi niña genial Maquina que yo quiero amar No pareces real Tienes la carita de angelica Tú eres mi niña genial Aquela que yo quiero amar No pareces real Tienes la carita de angelica Tú eres mi niña genial Maquina que yo quiero amar No pareces real Tienes la carita de angelica Sientelo, bailalo Sientelo, gózalo Báilalo, gíngalo, gíngalo Báilalo Soltera, soltero, pa, pa, palmas arriba Pa, 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 la que suene, pa, 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 palmas arriba Vuelve la cadera, cintura Vuelve la cadera, cintura Vuelve la cadera, cintura Rico, muévete así Gracias Sonido Hans, gracias